Bienvenidos al canal, un saludo. Hoy toca arroz en cubierta de tortilla. Bajo este nombre tan digamos diferente se encuentra una arroz basmati con tortilla. Os explicaré cómo lo hago. En primer lugar haremos la cebolla caramelizada. Para esto te voy a pedir un poco de paciencia y recuerda que nunca se añade azúcar a la cebolla para caramelizarla, ya que la propia cebolla lleva azúcar y lo que pretendemos aquí es caramelizar en su propio azúcar la cebolla. La cortaremos en tiras y la pondremos en un recipiente a ser posible más alto que ancho. Añadimos una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva. Estará en el fuego durante toda la cocción en intensidad 5 de 9. Deja que se vaya haciendo poco a poco. Eso sí, no dejes de mover la cebolla cada poco tiempo. Ya te adelanto que esto te llevará bastante tiempo y que la cantidad que ves de cebolla se quedará en casi nada. Yo aconsejo media cebolla de tamaño medio por persona. Mientras la cebolla se va haciendo ponemos abundante agua a fuego con un poquito de sal. Cuando el agua esté hirviendo añadimos el arroz y déjalo cocer lo que indique el fabricante. Seguramente el arroz pasmati con 12-14 minutos bastará. Quédate hasta el final del vídeo y podrás ver los ingredientes. Esta receta es ideal para los niños, en realidad les encanta. Una vez cocido el arroz retiramos del fuego, lo escurrimos y enfriamos. Cuida que la cebolla no se queme, para ello tendrás que mover bastante a menudo. Como puedes ver, llega un momento que la cebolla deja de soltar agua. Por tanto, a partir de este momento comienza la caramelización. Una vez la cebolla ha tomado ese color tostado que no ha quemado, retiramos del fuego y apartamos en un recipiente. Seguramente para cuando esto ocurra lleves más de 45 minutos cociendo. Ahora ponemos en una sartén un chorrito de aceite de oliva y sofreímos los ajos tiernos bien cortaditos. Déjalos apenas dos minutos y apartamos en un recipiente. Los ingredientes disponibles para la tortilla serán repartidos entre tantos comensales tengamos para el plato, así como el arroz. Por tanto, añadimos a la sartén a fuego 5 de 9 el aceite de oliva y el huevo batido con su correspondiente porción de ajos tiernos. Sin esperar, añadimos las gambas crudas y seguidamente la cebolla caramelizada. Luego taparemos la sartén y dejamos aproximadamente 5 minutos hasta que esté cuajada al gusto. Recuerda, no hay que darle la vuelta. Mientras se cuaja la tortilla repartimos el arroz de una ración en un plato de forma homogénea y espolvoreamos un poco de perejil picado. En mi caso es seco, pero puedes utilizar perejil fresco si tienes en casa. Una vez acuajado la tortilla disponemos tal cual como puedes ver en la imagen la tortilla encima del arroz. Por último, añade un poco de salsa de soja y listo para degustar. Espero que lo disfrutes y como siempre digo, gracias por tu tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!